la parte final del tercer CLA pues bueno, les voy a presentar rápidamente como estuvimos aquí en el congreso comparto mi pantalla un momento y espero que todo salga bien hazme caso computadora la computadora me hizo caso perfecto, pues entonces les comento cómo estuvimos de asistencia pues el 60% de las personas que asistimos veníamos de México supongo que en parte porque nosotras como SOMA pues tenemos ya nuestros mecanismos de comunicación con el público mexicano y pues ahí no sabemos esperamos más gente siendo virtual, pues esperamos más gente de toda Latinoamérica al final pues los países dominantes fueron Brasil y Colombia después de México y pues tuvimos algunas personas de Centroamérica que fuimos contactando así o que se enteraron por ahí en redes sociales de Guatemala Honduras y Nicaragua que nos da muchísimo gusto que hayan venido porque también pues necesitamos reconectarnos con Centroamérica que está siento yo un poco más aislada que Sudamérica y México y bueno pues por sexo me van a disculpar mucho no hicimos esa pregunta así que les asigné una identidad sexogenérica de acuerdo a su nombre y cuando no supe lo dejé como no especificado porque no supe entonces algunos los conozco entonces pues dije bueno pues hombre mujer pero me disculpo de antemano por esta cosa simplista pero en general tuvimos muchas participaciones de mujeres entonces eso pues me da mucho gusto un poquito un porcentaje un poquito más alto que el de los hombres y me da muchísimo gusto que las mujeres participemos en esto porque bueno vengo de física donde básicamente nos tienen desaparecidas a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y bueno en términos de de cuáles temas fueron los que más este los los que más tuvimos pues tuvimos a mucha gente que nos mandó cosas de historia educación astrobiología 22% y vida en ambientes extremos fue el tema más este y bueno lo habrán notado que dominó pues las las charlas porque pues nos mandaron un montón de trabajos de eso entonces origen y evolución de la vida en la tierra también había muchos trabajos este básicamente casi todos eran de México me parece que si de hecho me atrevo a decir casi todos eran de México entonces tratamos de no darle demasiado espacio porque pues entonces era darle un montón de espacio a México para para las exposiciones y bueno tuvimos algunos de astrobiología y de otros temas pero bueno nos dio muchísimo gusto que justo para las cuestiones de educación y eso pues tuvimos mucha respuesta y además la mayoría de las personas eran estudiantes ya sea de licenciatura o de posgrado entonces tuvimos poco más del 50% de nuestras personas asistentes son personas jóvenes bueno estoy suponiendo que son jóvenes pero obviamente que se puede estudiar estas cosas a cualquier edad entonces pues me da muchísimo gusto y espero que que el congreso haya cumplido sus expectativas para el caso de los ponentes en términos de país pues aquí aquí están por ejemplo obviamente pues nos mandaron en total 102 trabajos bueno se presentaron al final nos mandaron un poco más pero al final solo se presentaron 102 y en México pues procuramos mandarlos a casi todos a cartel que es esta línea rosa y tener pues estos poquitos poquitos de este en sesiones orales pues para darle oportunidad a todos los países entonces en verde pues están todos todos los países que este mataron aunque sea que hayan mandado un solo trabajo pues en ocasiones pues les dimos no les abrimos para que para las sesiones orales pues para tener esta representatividad a todo en todo este en todo de toda Latinoamérica este bueno como notaron también además la idea pues es que esto fuera realmente bilingüe entonces también pues abrimos las sesiones para que tuviéramos al menos una o dos sesiones orales en portugués de los de las personas que vienen de Brasil y y en términos de del número de de conferencias del número de trabajos que se enviaron más o menos había en primer autor esta es la primera persona autora entonces la había un poquitito más de personas autoras hombres que de mujeres y en carteles se presentaron un poquito más de de los primeros autores hombres y ya para las orales más o menos emparejamos que hubiera hay un poquito más de de mujeres que hubo presentando en sesiones orales un poquito más y finalmente en en esto de los ponentes por tema pues entonces pues digo ya aquí verán cómo los los dividimos porque o sea los temas anteriores que les presenté pues eran en general cómo se identificaba cada persona de qué tema de investigación era o le gustaba y estos ya son nada más de los trabajos entonces podemos ver que bueno obviamente pues el 30% fue de vida en ambientes extremos y ya pues los los demás temas fueron de origen y evolución de la vida exoplanetas etcétera no geofísica etcétera y y aquí están los carteles como los presentaron estos son los estudiantes de licenciatura de posgrado postdocs académicos y otros entonces este es el total de trabajos enviados por estudiantes de licenciatura es el total de carteles que se les dio y aquí están el número de orales estos son los estudiantes de posgrado intentamos hacer que el grupo de estudiantes tanto de posgrado como de de licenciatura fueran los que más tenían este presentaciones entonces estos son los orales que se dieron que vieron las personas pues académicas ¿no? que ya tienen un puesto profesores este profesoras investigadores investigadoras y y como vemos la suma de este más este pues hace un poquito más entonces tratamos de de balancear para darles justo la oportunidad a la gente más joven o que se inicia en su carrera para presentar entonces bueno pues quiero agradecer a todo el comité científico a nuestras colaboradoras que estuvieron inicialmente con nosotros Jimena Abrevaya y Cecilia de Margazo que estuvieron colaborando también con la invitación a las personas que fueron nuestras conferencistas invitados invitadas pues les agradezco les agradezco mucho a todo este super equipo que estuvo pues trabajando arduamente los últimos cinco meses para que esto fuera posible antes no mencioné bueno Sonia Cornejo es la que me ayuda a hacer todas estas gráficas porque aunque no lo crean las gráficas de Pi nunca me salen en Excel puedo programar en C++ en muchas cosas programa por objetos pero no puedo hacer gráficas de Pi en Excel entonces muchísimas gracias Sonia que además me salvó a cualquier hora bueno casi cualquier hora porque no la molestó a cualquier hora pero muchísimas gracias Sonia Guadalupe Cordero Sandra Pedro Aldezada que estuvimos este haciendo pues la la edición de los de los este como se llama de los resúmenes les mandamos instrucciones específicas vean como están en el libro de los resúmenes su resumen así es como lo debieron en ver enviado y no como nos lo mandaron pues tenía que hacer esta fataleta perdón porque fue muchísimo trabajo este poner las cosas en la forma que les pedimos y bueno pues este trabajo se lo echó todo el comité local y dos estudiantes que colaboran con nosotros Rodrigo Torres y David José de la Cruz a quienes agradezco mucho también su colaboración en la edición de los resúmenes en las redes sociales estuvieron apoyando Sonia Cornejo y Guadalupe Guillén que ella está una está en Instagram la otra en Facebook y yo estoy haciéndolo de Twitter las correos y cosas que hayan recibido y sus las personas de Brasil recibirán su constancia en portugués y todo eso va a ser gracias a mi estudiante de doctorado Laura Doamaral que colaboró con eso todas las cuestiones de finanzas que fue un trabajal Guadalupe Cordero y Eduardo Piña Mendoza que es nuestro secretario de finanzas de la Sociedad Mexicana de Astrobiología bueno en el apoyo técnico ya conocieron a Edna Galindo y en el diseño de los carteles pues este nos apoyó Fernanda que la pueden ver como cachita.m en Instagram por si quieren seguirla tiene unas cosas y dibujos maravillosos bueno pues muchísimas gracias entonces vamos a pasar con ah perdón las instituciones bueno ciencias nucleares que nos dio la página la UNAM el Instituto de Astronomía de la UNAM que nos va a dar las publicaciones Meet Anyway que nos cobró como la novena parte literal de lo que cobra normalmente todas las instituciones que nos ayudaron con sus este donando el tiempo de sus investigadores y profesoras este y bueno pues por supuesto que SOMA es la patrocinadora principal de esto y ahora sí este dejo de compartir pantalla y le doy paso a Leti que les va a contar sobre las este sobre la publicación si tienen preguntas sobre alguna de estas cosas por favor mándenme mensajito este pongan mensajito aquí en el chat Leti adelante ya no 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 me está haciendo una cantidad de preguntas para compartir la pantalla y seguridad échenme la mano no 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 sé a ver Leti ya te di más privilegios dime si es suficiente por favor abrir permitir que Zoom tengo con el Zoom el que me está haciendo preguntas extrañas ok entraste a través de Meet Anyway a la sesión estoy sí y estoy poniendo ahora este compartir pantalla y ahí me dice desktop pizarra compartir sonido no sé no sé abrir cancelar no lo logro creo que cuando comparte le aparece que se le tiene que seleccionar la pantalla le aparece un cuadrito y le tiene que dar clic a la pantalla y ya después ya le habilita la opción de compartir ¿Quieres que yo comparta la presentación? por favor por favor por favor que le voy a explicar estoy con una Mac nueva y entonces me está agarrando la Mac a mí ya ok entonces dame un momentito y abro la presentación y y ahora y ahora comparto en este momento vuelvo a compartir pantalla pero no tengo un momento y tan 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 aquí estamos compartir entonces tú me das instrucciones muy bien aquí está bueno entonces este vamos a hablar muy poquito sobre el asunto de las publicaciones ok si entran a la página del congreso pues ahí hay una pestaña que dice publicación ahí van a tener que entrar este la siguiente antigona por favor disculpa y allí este se ha puesto una cantidad de instrucciones que ahora les voy a explicar muy rápido la siguiente entonces esta es toda la página relacionado con las instrucciones entonces siguiente antigona bien entonces la primera instrucción dice baje y descomprima esta carpeta y ustedes lo que lo van a hacer cuando descomprima esta carpeta se llama tres class procedence la bajan las descomprimen y aparecen todos estos este archivos no se asusten no van a trabajar con todos estos archivos la explicación es en relación a aquellas personas que no han trabajado sobre todo con látex no es tan difícil como lo pinta en la revista mexicana astrología que es la que va a publicar estos procedimientos estas memorias trabajan con látex y tenemos que trabajar con ello entonces en esto hay dos archivos que recomiendo leer que es el readme y la guía para el autor y siguiente artículo voy a hacerte así siguiente ok esta es una visualización de readme para que es un artículo es un file el anterior era es un file en texto y este es en el pdf hay unas cosas que están tachadas las cosas que están tachadas les voy a explicar a qué se debe no pude modificar este archivo porque es mucho más general para todas las conferencias donde la revista mexicana ha colaborado y entonces hay una parte por ejemplo aquí las referencias las referencias tienen un nuevo formato y los pueden ver en los .tech en los que van ustedes a trabajar siguiente entonces el cartel todos los que han contribuido con cartel solamente tienen una página esta es la página de muestra que está en el directorio de Proceedings y no tiene abstract ok puede tener una o ninguna figura y por favor muy pocas referencias utilicen muy pocas referencias la siguiente para aquellos que van a trabajar con una sola página o sea los que son de tipo cartel lo principal es este archivo que se llama OnePage ustedes le van a tener que cambiar el nombre y después les indico cómo entonces necesitan este file el de la revista que es rma.cls para compilar y si tienen figuras las figuras deben ser o en .eps o en .pdf ustedes ya elegirán cuál es el formato y así lo indican en el archivo .tech ustedes van leyendo y van viendo cómo se hace siguiente para las contribuciones es el mismo este archivo en el sentido de que se llama extenso para las orales son sólo tres páginas como máximo y para las invitadas son nueve páginas como máximo también se pide por favor que usen pocas referencias una cosa importante aquí es lo siguiente si esto va a tener resumen porque es un archivo extenso el resumen todo todo es en inglés y hay un resumen que es en español ese resumen en español los aquellos que dominan el lenguaje lo pueden traducir y pero traten de traducirlo de manera que la extensión de este resumen sea parecida a la extensión del afra sabemos que cuando traducimos al español el español contiene muchas más palabras y los resumen quedan más extensos si no lo hacen correctamente si queda mucho más largo vamos a tener las editoras que recortar el resumen entonces es mejor que ustedes ya lo recorten de acuerdo a los puntos más importantes que quieran resaltar en español entonces el largo la extensión del resumen que sea más o menos de las mismas líneas que lo que es el abstract siguiente como es como un artículo es un paper pueden poner varias figuras pueden poner tablas pueden poner de todo y también varias referencias pero que no se excedan que no sea toda una página de referencias a menos en las invitadas que sí podría ser ok te saltaste una la anterior ok la en la oral siguiente ok entonces cuáles son los archivos que se necesitan para la la invitada otra vez el rmas punto cls que es el macro de la revista y entonces en este caso va a ser el punto 3 de extenso con esa van a tener que trabajar y las figuras le van a poner los números que correspondan figura 1 figura 2 y en el formato que ustedes no quieran pero sí pueden elegir entre punto EPS y punto PDF siguiente ok como compilamos un archivo en LATIX entonces si en línea esto está escrito todo lo que ustedes ven en rojo o sea enmarcado en rojo están dentro de las instrucciones entonces puede ser utilizando en línea lo que se llama el Overleaf y si tienen una cuenta en Overleaf si no tienen una cuenta no les va a funcionar pueden crear una cuenta en Overleaf también entonces sencillamente suben a Overleaf los archivos y van escribiendo y ustedes van viendo siguiente van viendo en el PDF cómo va saliendo esta sería la pantalla en el caso del Overleaf a la izquierda tienen allí LATIX el TEC por donde van escribiendo y al lado de hecho cada vez que ustedes compilen o recompilen entonces se va desplegando el documento como se va a estar viendo siguiente para aquellos que no tienen Overleaf o quieren hacerlo ya en su computadora pues bueno pueden bajar el Test Maker lo pueden instalar está para Windows para este Mac la siguiente antígona pueden elegir Windows Mac o Linux esto lo hice también lo que están viendo ustedes lo hice esta mañana o sea que está funcionando siguiente lo bajé el Text Maker porque tengo una versión un poco más antigua y entonces en Text Maker a la izquierda tienen el punto text donde ustedes están escribiendo y cuando le pican presionan perdón arriba de látex a ver el PDF entonces se despliega en principio si no hay errores en la escritura el archivo en PDF que es lo que se va a publicar entonces también hay una última instrucción que es pues este formulario lo tienen que llenar y pues bueno tienen como unas tres o cuatro páginas perdón y lo principal es esto cuando ustedes ya han hecho todo su trabajo y ya tienen una versión punto PDF de su trabajo sin errores entonces nos lo tienen que hacer llegar a nosotros ¿qué es lo que tienen que hacer llegar? el documento principal que es el punto tech y lo muy importante todos sus documentos deben tener la etiqueta de su presentación el código de su presentación por ejemplo puse ese guión 31 porque no hubo una charla con ese nombre este es punto tech y toda la figura sería el código de su presentación guión figura 1 punto EPS o punto PDF como ejemplo y también el PDF final porque quizás sobre todo con Overleaf Overleaf es muy inteligente y compila y algunas veces hay errores de compilación y forza la compilación para que se dé en cambio cuando nosotros las vamos a trabajar en la revista mexicana no necesariamente se va a producir el PDF sin errores entonces vamos a tener que comparar entonces por favor esos archivos muy importantes como etiquetan los archivos porque eso nos va a ayudar muchísimo en la organización de las revisiones siguiente entonces va a haber un contacto exclusivo solo para las publicaciones para cualquier problema que ustedes tengan en cuanto a látex o que algo no lo está compilando o lo que ustedes quieran ese es el correo estaremos esperando sus contribuciones desde el día de hoy hasta el 10 de septiembre es muy importante por favor los tiempos y les voy a indicar por qué todas sus contribuciones van a pasar por revisores revisores de contenido y revisores de lenguaje entonces mientras más rápido nos hagan llegar va a ser mucho más rápido el proceso y la interacción con ustedes en caso de que no entendamos o tengamos una diferencia de opiniones en cuanto a una figura o algo por el estilo de acuerdo entonces por favor antes del 10 de septiembre y si es mucho antes mejor para tener interacciones con ustedes entonces insisto van a hacer sus contribuciones van a tener un revisor digamos informal van a ser las colegas de SOMA o cualquier otro que quiera colaborar en cuanto al contenido y eso sería todo por aquí si quieren si tienen preguntas adelante no hay pregunta si si tenemos una pregunta de lo pronuncié bien es complicado pero si el link que está en la página web que es para las orales y para las invitadas para las dos es el mismo link porque es el mismo formato solamente son tres páginas para uno y nueve páginas para otro en efecto así es y está el mismo bueno hay una sugerencia de hay varias sugerencias de otros editores yo no uso text maker por ejemplo yo uso otros entonces pero bueno sugerí este no a los que usan los verdes usen five forks overleaf no carga bien en chrome a mí me caiga bien sin problema en chrome pero bueno voy a compartir la página porque veo que tienen que no están a ver si ya tiene todas las ligas necesarias o sea en la página este por favor síganlas sigan las instrucciones detenidamente que dicen ahí entonces miren aquí está voy esta es más abajo está saltando mi cosa esta publicación aquí está publicación y ahí está para que manden correo ahí está aquí está la liga a la carpeta y aquí está la liga al formulario ok y aquí está la liga a overleaf una página overleaf tres páginas son nueve páginas tres o nueve y ahí está inclusive el textmaker o otros equivalentes entonces ¿cuál es la recomendación para aquellas que no hay gente que no ha hecho personas que nunca han hecho trabajar con látex pues es muy básico ustedes tienen el .tech de la revista rm.extenso por ejemplo .tech entonces vayan borrando lo que no o sea sustituyan la información por la de su contenido entonces tengan cuidado de no borrar una comida que no deberían o un corchete o un porque ya al momento de compilar puede dar problemas pero es así como niñitos haciendo un rompecabezas que el rompecabezas ya está hecho y tienen que hacer uno semejante quitan unas piezas y ponen las de ustedes más o menos este y pregunta aquí eh pati núñez eh eh si cuando saldrá la publicación mira este por los tiempos que yo veo este año no va a ser ¿no? entre que ustedes en septiembre nos den lo revisemos la revista lo revise toda la parte imagino que va a ser principio de de año no tenemos no hemos dicho no no hemos hablado esto así con límites muy forzados por las revistas porque pues la pandemia tampoco nos ayudará ¿qué otras? sí creo eh pues creo que ya todas las contribuciones deben estar en chiritán inglés todas absolutas solamente el resumen puede ser debe ser en español para aquellos que no dominan idiomas como nuestros amigos brasileros lo dejan y nosotras las editoras hacemos una traducción y se las proponemos ¿no? en caso de que puedan leer el español este bueno Atenas no sabemos si eh hoy en principio todo el día sigue abierta la plataforma eh la verdad es que tuve la intención de preguntar eso todo el día a la gente de Meet Anyway pero eh no cuenten con que va a estar el lunes por lo pronto ¿no? este me parece que si se quedan ahí algunas cosas por cierto tiempo pero como todo se sube a su por ejemplo los carteles se suben a su los archivos de pdf se suben a sus servidores eventualmente los eh borran todo todo el evento pero voy a preguntar cuánto tiempo nos dan y se les manda un correo avisándoles hasta cuándo tienen por si quieren al ver alguna cosa o algo hoy de seguro si va si se quedó abierto este y Sebastián tienen que respetar los límites no no cuatro hojas no cartel una hoja y ya este y pues vamos a dar paso a nuestro anuncio de la siguiente la siguiente versión del congreso ya para casi terminar este millarca adelante por favor creo que no tiene ni micrófono millarca tienes que encender el micrófono ahí sí ahora sí perfecto ya bueno esta es una propuesta preliminar o sea se los propongo y muchas cosas se las voy a tener que ir informando en la medida en que avancemos pero sería un gran honor para Chile poder ser la sede del cuarto congreso latinoamericano de astrobiología para el año 2023 entonces hoy estuve tratando de verificar las fechas en las cuales ocurren algunos de los congresos que compiten de alguna forma con la gente que asiste a otro tipo los astronómicos los geológicos los biológicos etcétera entonces me falta todavía corroborar cuáles serían las mejores fechas pero ahí estamos trabajando yo puse ahí agosto 2023 no chocaba con algunas cosas de los astrónomos pero me falta afinar algunos detalles entonces dentro de la propuesta bueno ahí está los que actualmente me dijeron bueno ya hagámoslo dentro de la comunidad nacional liderando entonces estoy yo de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta que soy geóloga Cristina Dorador de la Universidad Antofagasta que es bióloga Patricio Rojo que fue el organizador del Astrobiology el año 2017 que es astrónomo de la Universidad de Chile Bárbara Rojas Ayala que es de la Universidad de Tarapacá que es el extremo norte del desierto de Atacama que es astro Verónico Oliveros que es geóloga de la Universidad de Concepción Gladys Ayachida que ustedes la conocieron ayer que presentó parte de los proyectos de divulgación que están llevando a cabo en la Universidad de Antofagasta Sergio Vázquez también lo vieron hoy del Museo Interactivo Mirador de Santiago y suponemos que a lo mejor Cecilia de Margazo también va a estar en este grupo pero no ha sido confirmada así que ese es como el grupo humano de ahora a lo mejor va a crecer y el lugar propuesto luego también de ver las presentaciones de hoy la idea la idea es hacerlo en San Pedro de Atacama si tenemos la posibilidad de que sea presencial que es un lugar estratégico para conocer de alguna forma muchos de los ambientes extremos que existen en esta región o sea los análogos de Marte como el desierto profundo más todo lo que tiene que ver con extremófilos estudios de extremófilos condiciones extremas etcétera ocurren en este un punto neurálgico muy visitado turísticamente durante todo el año por lo cual la problemática era lo caro que puede salir estar ahí pero tiene una variedad de ofertas que yo creo que podemos con tiempo negociarlas y obtener buenos ofertas entonces ahí les cuento que es un pueblito acá está Antofagasta que es donde estoy ubicado actualmente yo en la costa el principal aeropuerto como para llegar ahí desde otros países es Calama del cual se vuela directo desde Santiago y esto que se ve muy cortito hay que cruzar una cordillera como de tres mil y algo metros para llegar a San Pedro que está más más bajo que Calama Calama está como a dos mil ocho dos mil nueve metros sobre el nivel del mar San Pedro está más o menos a dos mil quinientos y está entonces en el borde norte del salar de la cuenca del salar de Atacama y son pueblitos que están dentro de comunidades indígenas que son la cultura licanantay que se conocen como atacameños donde entonces cada cada una de estas áreas son los ahí o lugares donde están entonces ubicados los diferentes como poblados que son muy chiquititos que son unidades agrícolas en realidad de donde están distribuidos los atacameños y San Pedro de Atacama es uno de los que está acá justo en el centro entonces tiene más o menos 5.000 habitantes y hasta el momento no hemos pensado a quién va a ser dedicado el congreso más que a la Pachamama entonces está dado la importancia de este lugar y sobre todo las problemáticas que estamos viendo actualmente con las mineras con la extracción indiscriminada de agua conversando con mis colegas biólogos sobre todo los que estudian extremófilos en este lugar pensamos que sería bueno ocupar este congreso para tomar conciencia sobre la preservación de los ecosistemas extremos del desierto de Atacama y de sus comunidades originarias que son sus guardianes naturales y que han de alguna forma sido callados por la máquina económica diría yo entonces acá bueno ahí está la cultura atacameña que es una cultura muy rica muy interesante cuando si es que logramos estar ahí ubicados este es como ellos ven el cielo tienen otro nombre a las congelaciones que nosotros llamamos la cruz del sur y todo lo demás bueno y como les decía los viajes contemplados serían entonces desde sus países a Santiago donde hay esperemos que tengan una mayor oferta de líneas aéreas y una alta frecuencia de viajes el otro viaje implicado es el Santiago Calama que es de aproximadamente una hora cincuenta y que la principal empresa la línea aérea que más vuela es la TAM recuerden que también este sector es altamente minero ahí está Chukicamata la mina más grande de tajo abierto más grande del mundo por lo tanto hay vuelos así como no sé del orden de 20 vuelos diarios y Santiago Calama se hace por vía terrestre es más o menos cincuenta minutos y que pensamos que lo ideal sería hacer una organización tal como para esperarlos a que se junten un grupo de los que vayan llegando y el mismo congreso los lleva a San Pedro ¿Sí? Ese sería el Calama a San Pedro ¿No? Ay sí perdón sí este es un error Calama a San Pedro sí muchas gracias esta es una vista un poco hay una amplia oferta de alojamientos y comida pero pensamos que con nuestras conexiones la Universidad Católica del Norte tiene una sede de los arqueólogos está el Instituto de Investigaciones Arqueológicas acá más o menos en este cuadradito que se ve acá por lo que pensamos que puede podríamos encontrar otro tipo de ofertas para por ejemplo para los estudiantes etcétera que necesitan alojamientos más baratos pero para los que se preparan como dijo David y que empiecen a ahorrar también hay hoteles de lujo y hay de todo entonces es un lugar que tiene una amplia gama de ofertas de alojamiento restaurantes etcétera y estuvimos hablando también sobre lugares donde hayan salas para conferencias que alberguen un número considerable personas y encontramos que la misma municipalidad tiene un centro de evento Coyantay muy cerquita del centro de San Pedro con capacidad alguna de sus salas hasta de 250 personas que pensamos que también puede ser factible e incluso tienen cocina incluso se podrían organizar almuerzos o tener así como un continuo estar todo el día en el centro de evento incluida la comida etcétera en caso de requerirlo entonces acá está la plaza de San Pedro que es el lugar central donde están casi todos los hospedajes y todo bueno está lleno de hospedajes por todos lados y el centro este centro de eventos está acá así que eso es lo que tenemos que todavía afinar detalles pero como les digo tiene salas de reuniones dos salas con capacidad de 25 personas auditorio para 250 personas un comedor para 80 personas con cocina etcétera y pensamos también en algunas excursiones donde pueden ser estas de corto o sea sobre todo hay gente que se siente muy exigida por la altura entonces que no es no es recomendable a lo mejor excursiones que requieran mucho oxígeno entonces tenemos cerca muy cerca tenemos el valle de la luna el salar de atacama el valle del arco iris entre otras opciones así que eso serían como visitas por mediodía y ahí podrían también organizarse visitas temáticas por ejemplo esos son ejemplos que se me ocurrieron hoy circuito extremófilo por ejemplo que si tienen un requerimiento físico diferente porque acá por ejemplo llegar a las a las lagunas asociadas a los geysers eso está casi a 4800 metros sobre el nivel del mar y pero si es un lugar muy apetecido como para ver tapetes microbianos etcétera igual la cuenca del salar tiene también algunos lugares que son obviamente otro tipo de extremófilos en los salares y otros que pueden proponer ahí las colegas que trabajan en el estudio de extremófilos en esta cuenca porque al volcán Ligancabur arriba no vamos a subir no aunque lo pidan y otra que pensamos yo obviamente estaría encargada de la organización de esta que sería una sobre meteoritos y cráteres de impacto que sería por un día que incluiría a lo mejor dormir en el poblado que es más cercano que es Peine para ir al cráter Monturaki y aprovechar entonces la mañana a lo mejor cráter Monturaki en almorzar por ahí al campamento base del observatorio Alma no sé si nos dejen llegar hasta este punto que está sobre los 5.000 metros de altura y tienen que ir con oxígeno y en la noche se puede hacer una visita al museo del meteorito que tiene la colección más grande de meteoritos en Chile así que esas son algunas de las ideas que pueden surgir pueden surgir más acá también les puse el mapa donde está Antofagasta acá está Calama San Pedro de Atacama acá está Peine que sería como pienso una opción para porque esto es más o menos una hora de viaje hacia el cráter Monturaki que está en el extremo sur del Salar de Atacama cerca de este sector están también las lagunas las que llamamos lagunas altiplánicas que están en el plató de la puna y que tienen cerca de también 4.000 metros de están más o menos los 4.000 metros de altura que está aquí Miscante y Miñique está el Salar de Aguascaliente un poco más atrás y por acá está el Salar de Tara ya casi en la frontera con Argentina bueno acá están los geyser también que les mostré las lagunas interiores al Salar de Atacama y bueno hay un montón de otras cosas muchas cosas que ver en todo este sector la búsqueda de patrocinio se va a enfocar principalmente en las universidades involucradas que vamos a estar dentro del grupo de organizadores la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que tiene algunos fondos concursables para sesiones internacionales congresos internacionales institutos de investigaciones regionales y nacionales consorcios de observatorios astronómicos como es ALMA la European Southern Observatory que están ubicadas en esa región la municipalidad de San Pedro de Atacama las sociedades científicas nacionales e internacionales que trabajan con nosotros y por supuesto los museos como el MIM y el Museo del Meteorito así que eso es muy rápidamente la propuesta así que ojalá que todo salga bien que sea presencial y que podamos entonces encontrarnos en San Pedro de Atacama Chile en el 2023 eso sería si gustan abrir sus micrófonos y sus y sus cámaras un momento para pues darnos un aplauso final por este que pues vamos a concluir los trabajos del tercer congreso latinoamericano de astrobiología así que adelante sin timidez aplaudan un aplauso bravo 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 si hace falta ese escándalo ¿no? cuando 2023 con toda esta gente allá el problema va a ser con tantos lugares bonitos impresionantes que tienen donde nos vamos a pasear yo voto porque los congresos se hagan en el autobús mientras vamos las charlas se den en el autobús mientras vamos a las visitas vamos a hacer un congreso de dos semanas o tres yo estuve de estancia estuve de estancia en Chile tres meses y me acuerdo que fui a Antofagasta también y justo el día que llegué a Antofagasta sonó la alarma de tsunami y yo estaba aterrada yo dije no no puede ser resulta que era un simulacro no yo en serio que corrí tan fuerte como pude hacia el cerro y era un simulacro a la llegada le vamos a dar el kit de supervivientes por favor ahí lo único es México nos quedó debiendo la expedición porque también tienen lugares maravillosos así es así lo debimos tener al chichica que los íbamos a llevar al chichica no nos cuentes no nos cuentes nos rompes el corazón les haremos un viaje virtual un día de estos no es lo mismo pues vamos a seguir en contacto por correo electrónico ya saben ahí en clatres arroba soma.org junto a mx y clatres proceedings este les agradezco mucho a todas las personas nuevamente y pues con esto damos por concluido el tercer congreso latinoamericano de astrobiología es a nombre del muchísimas gracias gracias a todos felicidades gracias a todos muchas gracias 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 a todos gracias 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 muchas gracias por la invitación y nos vemos en Chile